En su más reciente recorrido a los puntos críticos de la emergencia en zona rural del corregimiento La Fortuna, Claudia González, directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, dio a conocer que la ANLA determina causas y consecuencias de este episodio para proseguir con las multas contra Ecopetrol. Pues estamos dentro del proceso sancionatorio determinando la responsabilidad de Ecopetrol en el hecho. Si Ecopetrol, digamos, es responsable, se hacen las investigaciones y se traza la multa como tal con base en la afectación ambiental que se ha ocasionado. Las sanciones económicas, según González, se determinarían por dos aspectos. Los topes de la multa están dados por dos cosas. Uno, la afectación, la magnitud de la afectación ambiental y otro, los activos de las empresas que ocasionan la afectación. Entonces, a las multas ambientales oscilan más o menos de más de mil millones en adelante. La que hemos puesto impuestos más altos, es de siete mil millones. Asimismo, la funcionaria entregó un balance de la inspección realizada a los trabajos que adelanta la estatal petrolera en la zona para mitigar la contaminación. Pues ya se ve que no hay, que el aferramiento se controló y que se ha limpiado bastante bien. Los puntos 14, 13 y 12 están bastante recuperados. Todavía falta hacer mayor limpieza en el resto de puntos, pero en eso está trabajando Ecopetrol. Adicionalmente, ha cumplido todas las sugerencias que le hizo el puesto de mando unificado, todo lo que tiene que ver en aumentar las presas para garantizar la contención y si hay un nuevo afloramiento, se tenga como contenerlo y no vuelva a caer a cuerpos de agua. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales no confirmó cuándo se podrían tener los resultados de las primeras investigaciones contra la compañía petrolera por la emergencia generada por afloramiento de gas e hidrocarburos desde el pasado 2 de marzo.